Ok, claro que sí, vamos a seguir adelante grabando, pero acá vamos por acá, vamos a cantar una bonita alabanza al estilo de los cambios de Gabriel y Miguel, que se titula En un momento, en un momento, como dice esta alabanza, en un momento se acaba la vida, ahorita estamos y mañana, quién sabe Y a ver hermanos, cómo andan estos muchos del coronavirus, que mucha gente, muchas veces, aquí están Aquí estaban, pues aquí estaban, ayer aquí lo miré, muchachos aquí estuvo, ayer lo saludé Y otro día ya, ya no está, y muchas veces ni chance, hasta ni de velarlo, ¿no? Porque muchas veces sale al hospital y al patio, ¿no? Es que en un momento, en un momento se acaba la vida y es una bonita alabanza para reflexionar Porque sí necesitamos, primeramente, ponernos en las manos de Dios para que no nos llegue esa pandemia Claro que sí, vamos a cantar esa bonita alabanza en un momento Y dice, un, dos, tres Esto es para los que piensan que la vida se arregla Y viven la vida ciegas, llevando una carga Solo quieren pescar, hay que besar, hay alguien a ayudar Solo quieren escuchar, hay que los alegros, tengo que pecar Y no se dan cuenta que esta vida pronto se va a terminar Y en un momento se acaba la vida Ya no hay salida, se acaba la oportunidad Solo un instante, ya no respiras Tu historia se derriba, y no termina en un final feliz Si a Jesucristo nunca quisiste oír Si a Jesucristo nunca quisiste oír A aquel que está cansado A aquel que cree que la esperanza Ya se ha terminado A todo aquel que ya se siente muy desanimado Porque ha probado todo y nada le va a haber soltado Hoy te llaman, te sufriste, ya te has enterado Y en un momento se acaba la vida Ya no hay salida, se acaba la oportunidad Solo un instante, ya no respiras Tu historia se derriba, y no termina en un final feliz Si a Jesucristo nunca quisiste oír 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 Si a Jesucristo nunca quisiste oír